Desde la semana pasada, el área de fiscalización está charlando con los vecinos, anunciándole que el sistema que ya había aplicado en la gestión anterior del Intendente Quiroga, el servicio de contenedores en el área del Bajo, vamos a aplicar el mismo servicio en el Alto de Neuquén. ¿Qué tiempo va a demorar esta implementación? Bueno, los contenedores ya están ubicados en cada cuadra, o sea que tenemos doble servicio. Hoy Cliva está recolectando el servicio sólido domiciliario, puerta a puerta en los cestos de basura y también los residuos que se encuentran en los contenedores. ¿Esto hasta cuándo? Un mes y medio, dos meses más, vamos a evaluar la situación y pasando este tiempo prudencial, Cliva, ¿qué va a hacer? Va a dejar de levantar el residuo que se encuentra dentro de los cestos de basura. Va a levantar solamente lo que está en los contenedores. ¿Cuál es la zona? Talero, Entre Ríos, un cuadrante nuevo, ¿no es cierto? Es Talero, Entre Ríos, Jujuy, Abajo San Martín, Independencia. Y tenemos experiencia en el Bajo, en el centro, todo lo que es el centro de Neuquén, en la gestión anterior del Intendente Quiroga, muy exitosa, por eso extendemos el radio hacia el Alto. Y después en dos barrios, en Salud Pública y en Altabarda, realmente tardaron 10 o 15 días los vecinos en adaptarse a este servicio, que realmente trae muchos beneficios. En el área del centro, el beneficio es, puntualmente, que el espacio público queda despejado, y es esto, viene el Intendente Quiroga hablando hace mucho tiempo, de que el espacio público tiene que ser de privilegio para que el peatón que circula, circule seguro. Esto de que haya motos, de que haya cartelería, de que haya tornillos que sobresalen de la vereda, esta brigada moladora que habla Pechi siempre, quede totalmente despejado y sea seguro para el peatón que circula por la vereda.